Buenas tardes a todos y a todas a este primer encuentro del denominado pacto por Tenerife para Canarias. Estamos rompiendo el protocolo totalmente porque hasta el rector está sentado entre el público porque además el primer punto de partida es que aquí no va a haber público, aquí vamos a participar, vamos a intentar favorecer la participación de todos y todas y por lo tanto da igual donde estemos sentados para propiciar el diálogo. Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy jefe del gabinete del rector y se me ha encargado en delegación directa del propio rector pues que lleve a cabo la moderación de este debate. El sentido de este pacto ya lo explicamos, lo informamos en su sesión de presentación. Bueno, hoy de lo que se trata es de que iniciemos el trayecto, iniciemos el camino con el primer debate que estaba previsto dentro de la organización de este proyecto y precisamente el primer debate que queríamos propiciar y el primer encuentro desde el que queríamos iniciar este trayecto para entre todos y todas favorecer este encuentro de puntos de vista que pudiese desembocar al final en un documento que pueda ser suscrito por las diferentes instituciones políticas, sociales de la isla y si es posible en un segundo momento de Canarias, pues precisamente quería darle ese sentido de buscar pistas sobre cómo mejorar nuestra economía. El sentido de este pacto lo explicamos, ya digo, en ese primer encuentro de difusión pública y había un concepto clave que estábamos intentando subrayar, un concepto extraído de una disciplina que es la sociología, que era el concepto de eusocialidad. Ese concepto viene de alguna manera a expresar, a plantear que determinadas especies pueden tener la capacidad de ceder en intereses de los individuos de esa especie en favor de intereses o de beneficios de la propia colectividad. Y bueno, hay una metáfora muy interesante que la propia sociobiología aporta que es el caso de las hormigas rojas, hormigas de fuego. Esas hormigas son hormigas que viven en los cauces, en los márgenes de los ríos y cuando esos ríos se elevan su caudal por las lluvias, la única manera que tienen para sobrevivir esa especie es que un conjunto de hormigas se pone debajo y el resto se pone arriba de ese primer conjunto para poder flotar encima del río. Nosotros no vamos a pedir el sacrificio de nadie, no vamos a exigirle que nadie se sacrifique a ese nivel que esa especie plantea, pero para nosotros el planteamiento que nos sugiere esa analogía, esa metáfora es precisamente que tendremos que hacer un gran esfuerzo por ceder en los intereses particulares, en los posicionamientos ideológicos sectoriales o de un determinado grupo en favor de la colectividad y del bien común. Eso de alguna manera es el sentido de fondo, de base de esta propuesta que desde la universidad hemos lanzado al conjunto de agentes que van a intervenir en ella. Voy a pasar a presentar a los miembros, a los expertos que han sido designados por la universidad en coordinación con los partidos políticos que han propiciado este proyecto para que darles la palabra una vez que después ya daremos un poco las pistas del guión de trabajo de esta tarde. De todas maneras, tienen ustedes una fotocopia que se ha entregado al inicio en donde hacemos un breve resumen de estos aspectos que ahora voy a mencionar. A mi izquierda, en primer lugar, está José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. A continuación, tenemos a José Ángel Rodríguez, que es también catedrático de Economía Aplicada de la ULL. A continuación, tenemos a Marcel Bonet, que es profesor titular de Economía Aplicada y a su vez también decano de la Facultad de Derecho. Y por último, más alejado, pero también bastante próximo a nivel personal y comprometido con este tema, tenemos a Fernando Redondo, que va a ocupar simbólicamente, lo hemos establecido así, lo hemos denominado así, la silla social. De alguna manera queremos en esa silla situar a personas que representan instituciones que reflejen el interés de que la sociedad esté también sentada en la mesa de expertos. Él, como presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, pues ostentaría esa condición de silla social. Bien, el guión lo tienen ustedes en esa fotocopia. En primer lugar, vamos a hacer un... Eso ya lo tienen además en la misma fotocopia. Un breve resumen de un diagnóstico de partida que los expertos han consensuado entre ellos. Ellos se han reunido previamente, han establecido una serie de notas definitorias del sistema económico de Canarias para que partamos con una idea común de dónde nos situamos, de dónde partimos, ¿no? Eso será, pues brevemente, casi ni haría falta, a lo mejor que nos detuviésemos mucho, porque ya lo digo, lo tienen ustedes en la fotocopia y pueden tenerlo de referencia a la hora después de seguir la continuidad del debate. Y una vez, pasaremos ya a partir de ello a desarrollar los tres puntos que los propios expertos han establecido como marco de referencia para el debate de esta tarde. En primer lugar, se plantearán, digámoslo así, cuáles son los agujeros negros de la economía de Canarias en el interés de situar los núcleos problemáticos fundamentales que marcan, digamos, la dinámica del sistema económico canario. Después, y eso lo hará cada uno de ellos situándose, desde su punto de vista cual, localizando aquellos puntos, aquellos núcleos más referenciados. En segundo lugar, pasaremos a ver cuáles serían las palancas de cambio para abordar la transformación, la modificación de esos puntos, de esos núcleos problemáticos. Para concluir en la parte más interesante de todas, porque nos interesa converger en ese último aspecto, en definir metas, fines de referencia desde los cuales orientar las pautas de adaptación que podrían después reflejarse en algún compromiso dentro del documento de pacto por Tenerife para Canarias. Habrá dos partes en el desarrollo del debate, una parte en la que solo participará la mesa, cada uno de ellos va a dar respuesta a esos tres interrogantes. Y una vez concluyamos esa primera parte, ya entonces daremos voz para que ustedes puedan participar también, aportando fundamentalmente en el último punto, en el punto de metas, de fines, a definir desde el punto de vista de mejora de la situación económica de Canarias. Hemos establecido unos tiempos por organizarnos, porque tenemos que acabar a las 8 para tampoco extendernos mucho más allá, pero como concluiremos al final, este debate quedará abierto durante todo este mes para ser complementada vía virtual con propuestas que vayan surgiendo a partir de lo que hoy se haya planteado. Por lo tanto, yo me callo, que no sé nada, casi nada de economía, y dejo la voz a los expertos, y no sé si sería inconveniente, como creen ustedes, a lo mejor hacer un breve recorrido del diagnóstico de partida con aquellas notas que puedan definir más relevantes. Vale, tienen la palabra. Muy bien, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerles vuestra presencia, y también, obviamente nosotros a título personal, a la institución a la que pertenecemos, pues, participar en este acto, una especie de llamada, de ofrecimiento, a lo que puede ser importante para Canarias, que es sumar esfuerzo, converger en estrategias, y bueno, a ver si salimos del túnel en el que estamos, ¿no? Nosotros vamos a exponer, de una manera muy sintética, obviamente, me interesa el coloquio, una especie de síntesis de lo que es un relato, un relato reformista, los tiempos no están para mucho más. Ese relato reformista, pues, busca facilitar ese pacto institucional, y la meta del mismo son dos cuestiones, dos aspectos. ¿Cómo crear más valor añadido? Estamos hablando desde el punto de vista económico. Y segundo, ¿cómo inducir puntos de inflexión en la dinámica, en la evolución, en la trayectoria que seguimos? Repito, ¿cómo crear más valor? Esto es importante para la economía. Y dos, ¿cómo inducir puntos de inflexión? Y esto forma parte de esa estrategia que sustenta un pacto que, ya les digo, quiere ser un compromiso integrador. Bien, el hilo conductor de nuestra reflexión, Marco, parte de un análisis en el que se trata de conciliar tres objetivos que José Luis Rivero se lo precisa. Tradicionalmente, pero bueno, por fijar una fecha de referencia, si pensamos en la economía de Canarias en los años, a principios de los años 60, incluso podríamos señalar la fecha original, pues, en la guerra civil, Canarias sufre la imposibilidad de combinar tres grandes objetivos. El objetivo del crecimiento económico, el objetivo... No sé oír. El objetivo del crecimiento económico, por una parte, el crecimiento del pleno, perdón, el pleno empleo, por otro, y aquellos componentes que podemos aunar o meter dentro de una bolsa genérica que podemos llamar la buena vida, los componentes de la buena vida o de la vida buena, por utilizar la expresión que utilizan los filósofos que han desarrollado el pensamiento sobre estos aspectos y luego, pues, todos los componentes del bienestar. Y el problema es un problema similar al que se acuñó en la economía internacional cuando se definió la trilogía irreconciliable en la economía internacional. Los economistas que se dedicaban a la economía internacional definieron que era imposible conseguir tres objetivos al mismo tiempo. Era imposible combinar tres objetivos, movilidad capital, tipo de cambio y barreras. Era imposible combinarlo y, por tanto, había una trilogía, tres objetivos que eran imposibles. Se podían conseguir uno, se podían conseguir dos, pero no tres. Bueno, pues, tomando como referencia a esto, podíamos decir que en la economía de Canarias hay una trilogía irreconciliable. Hemos podido conseguir un alto nivel de crecimiento económico, no hemos podido conseguir un pleno empleo, incluso teniendo en cuenta los componentes históricos del concepto de pleno empleo, no lo hemos podido conseguir desde la guerra civil, al menos. Cuando hemos tenido pleno empleo es porque la migración ha sido muy importante. Y, últimamente, el crecimiento económico, sin conseguir pleno empleo, está determinando el deterioro de algunos elementos de ese saco que llamamos componentes de la buena vida. Es cierto que, por otra parte, el crecimiento económico, pues, ha conseguido mejorar los servicios básicos, los que llamamos bienes preferentes, educación, sanidad, cultura, vivienda, justicia. Y esto es verdad, que hay una mejora elemental y que todo el mundo lo puede sentir o ver. Si no se acercan los indicadores, de todas manadas, se puede palpar, cualquiera que tenga una edad suficiente puede detectar esta mejora de determinados componentes de la buena vida. Pero, al mismo tiempo, se ha producido el deterioro de otros componentes de la buena vida, que hoy en día, una vez que la renta per cápita se ha incrementado notablemente, empiezan a tener un valor fundamental. Para ejemplarizar esto último que he dicho, me gusta poner el caso, porque además es un poco de Lanzarote y de la obra de César Manrique. Porque cuando Lanzarote era una economía muy pobre, muy pobre, muy pobre, a nadie le importó que se cogiera un tubo volcánico y se hiciera una sala de fiesta. Hoy en día sería imposible hacer esto. A nadie se le ocurriría hacer este tipo de cosas. Es decir, cuando alcanzamos un nivel de renta suficientemente alto, empezamos a apreciar cuestiones que antes no apreciaban. Bueno, entonces, para conseguir conciliar estos tres objetivos, necesitamos, por agrupar los problemas, necesitamos resolver tres tipos de obstáculos. Unos obstáculos que son lo que componen los condicionantes permanentes de la economía de Canarias, estos sobre los que hemos teorizado y sobre los que hemos trabajado muchísimo institucionalmente y que quizás su expresión más terminada, pues todo el tratamiento de las regiones ultraperiféricas, etc. Segundo tipo de obstáculos, los generados por la crisis económica. La crisis económica genera unos impactos de carácter permanente con independencia, que dentro de unos años se recuperen las tasas de crecimiento. En cualquier caso, las crisis económicas dejan heridas, dejan efectos permanentes en las sociedades. Y en tercer lugar, pues necesitamos cambiar el sistema de cálculo, tanto público, cálculo económico, tanto público como privado, para incorporar definitivamente lo que son los costes medioambientales. Sin esto hoy no se concibe el desarrollo económico, se puede obtener crecimiento económico, pero no desarrollo económico. Entonces necesitamos estrategia con la que podamos resolver, o por lo menos aproximarnos a resolver, remover estos tres tipos de obstáculos. Y este sería un planteamiento inicial. Bien, pues, de acuerdo a esos objetivos, a esos obstáculos, lo que hemos hecho es integrarlo desde un enfoque de una disciplina, puesto que aquí se quiere analizar el futuro, proyectar el mismo, que es la prospectiva, ¿no? Pues bien, de acuerdo con las técnicas de prospectiva, deberíamos, o tenemos que diferenciar lo que son pivotes catalizadores que provocan fuertes reacciones, consecuencias, en el sistema general canario, son una especie de anillos, dicen los prospectivistas, ¿no? Estructurantes, es decir, son como los núcleos que tienen más poder de generar y de atraer cosas, ¿no? Haciendo un inventario, viendo el inventario de lo que es un sistema económico, nosotros hemos fijado la atención en dos de esos anillos, de esos pivotes, de esos núcleos articuladores, ¿no? Uno es el de la territorialidad y otro es el de la institucionalidad. Entonces, les expongo muy sintéticamente uno y otro, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa con la territorialidad? ¿Y por qué es tan importante para Canarias? Bueno, en la territorialidad, empecemos aclarando qué dimensiones contiene esta dimensión de ese tribote que conforma, que configura la naturaleza, la sociedad y la economía. Bien, en la territorialidad, la primera cuestión es que es un soporte de actividades productivas, de diseños, de infraestructuras, de redes que se hacen sobre el mismo. Es decir, aquí, digamos, el territorio tiene, teóricamente, un papel de pasivo, de soporte sobre el cual se trazan cosas. Esto un poco nos remite a la famosa frase de Francis Bacon cuando decía, bueno, lo que tiene que hacer la humanidad es someter a la naturaleza, ¿no? Ya les digo, esto es un componente. El segundo, el territorio en sí es un capital natural. Y ese capital natural, en función de su biodiversidad, de sus distintos elementos, tiene un valor. Y es un valor relativamente simbólico. Bueno, Canarias es afortunada porque tiene un valor simbólico altísimo por su biodiversidad, una serie de condiciones que le hacen terriblemente determinante, ¿no? Bueno, la tercera cuestión, parte del soporte del capital natural, es si el territorio puede ser un agente promotor de hacer economía. O sea, ya no es un sujeto pasivo, sino que es un sujeto que lo activamos en las estrategias. Entonces, en las estrategias, un principio, ya les digo, pasamos en la prospectiva. Siempre se ha dicho que los territorios determinan, condicionan fuertemente lo que se puede hacer. Condicionan a las estrategias. Pues bien, todos los análisis que se están haciendo actualmente sobre esto de la gobernanza de los territorios, dicen lo contrario. Las estrategias son las que modelan al territorio. Son las que construyen territorio. Por supuesto que hay que tener en cuenta condicionantes geográficos, pero más importante que los condicionantes geográficos es la calidad de los actores que hacen cosas sobre el territorio. Y el acertar en las estrategias que se implementan. Bueno, si eso es así, y creemos que es así, el territorio cuando se construye, se están incorporando activos, decisiones, preferencias que tienen los actores. Entonces, en los territorios tenemos de un lado lo que son activos clásicos, salario, fiscalidad, costes del suelo, en fin, todo esto que configura lo que es, digamos, en teoría de las localizaciones, los aspectos clásicos. Pero claro, en el territorio se le pueden añadir y contiene activos intangibles, tiene un capital simbólico. Y esto es lo que diferencia las posibles calidades y lo que se puede hacer en esos territorios. Eso es lo que acaba determinando una cosa y otra la competitividad de los territorios. ¿Y por qué es interesante analizar la competitividad de los territorios? Porque es lo que determina, influye, se proyecta sobre la atractividad de los mismos. ¿Y esa atractividad para quién? Pues para los operadores, para inversores, para gentes de otros lugares, etc. Entonces los territorios generan imágenes, imaginarios de atractividad. Esto yo creo que es una reflexión que debemos hacer un poco en Canarias cuando hablamos de incentivos, cuando hablamos de revisiones, de barreras, de lo que se puede hacer en ese territorio. O sea, que esa es la columna vertebral de la territorialidad. No me voy a extender más, pero bueno, ya, si para el coloquio, si ustedes tienen alguna sugerencia. Pero en cualquier caso les digo, por ejemplo, les pongo un ejemplo que nos interesa mucho trasladar desde la universidad. En la cuestión territorial se está hablando bastante de los territorios inteligentes. Y ustedes han oído hablar también de las famosas ciudades inteligentes. Bueno, ¿de qué va esto de los inteligentes? Los territorios inteligentes. Pues son los espacios que pueden facilitar la presencia, la existencia, el desarrollo de lo que se llama la economía del conocimiento, las economías intangibles, las economías digitales, etcétera, etcétera. Es decir, la economía donde el valor añadido es muy intensivo en conocimiento, en personal cualificador, en empresas inteligentes, empresas que aprenden, que son muy atentas, que son muy flexibles, que están detectando una school hunting, están detectando oportunidades para hacer cosas, para innovar, etcétera. Ojo, innovar no es sólo tener nuevas ideas, es también y fundamentalmente abandonar ideas antiguas que ya no son útiles. En cualquier caso, ¿qué pasa con la economía del conocimiento que defina los territorios? Bueno, el conocimiento es, junto al mundo del dinero, posiblemente uno de los servicios de los objetos que están más globalizados. En la jerarquía de la globalización, el conocimiento aparece casi en segundo lugar después del mundo del dinero. Es decir, es lo que se presta más a velocidad, a intercambio, puesto que fluye por las redes y hace que estemos en contextos de globalización. Pero claro, ¿dónde están los investigadores? ¿Dónde está el personal cualificado? ¿Desde dónde se hacen las prestaciones? ¿Desde dónde se incorporan a esas redes? Desde territorios. Y esos territorios, en este caso de Canarias, las universidades, etcétera, son las que influyen bastante en la masa crítica, en los colectivos, en esa clase creativa, en ese tipo de personal, en ese tipo de emprendedores que pueda asistir. Por supuesto, las instituciones, a través de sus normativas, de sus incentivos, etcétera, propician, empujan, catapultan, apalancan este tipo de oportunidades. Entonces, la economía del conocimiento, territorios inteligentes, el papel de la cualificación, de la formación, de la alta especialización, es un tipo de economía donde el valor añadido tiene un plus y hace que desde un territorio, Canarias, se esté inserta en las redes de la globalización y ese es el fenómeno conocido como la localización. Es un objetivo fundamental para las estrategias que debamos definir en Canarias. Bien, entonces, hay otro campo, aparte de esta territorialidad, que es el de la institucionalidad. Cada vez más en los análisis económicos aplicados, en nuevas teorías, se insiste en la pertinencia de abandonar las visiones clásicas del crecimiento y enfatizar el papel motor dinamizador que tienen las instituciones en el desarrollo económico. Algunos autores como Danny Rodrik, economista bastante conocido, tiene bastante autoridad, muy respetado en la comunidad académica, científica, pero también muy leído por grandes decisores públicos, responsables políticos de muchos países. Dice, mire, esto del crecimiento implica tres cosas, ¿no? Ventajas y costes en la geografía, instituciones capaces y estar abiertos al mundo. Tener el máximo de intercambios posible. Todo lo demás, productividad, competitividad, son derivados, pero esto es lo que hay que centrarse y desarrollar. Muy bien, por eso nosotros insistimos mucho en la institucionalidad. Entonces, en la institucionalidad, en Canarias, lo vamos a tocar luego en la parte del futuro, administración, reforma de la administración, una nueva visión de la gestión de la gestión pública. Segunda cuestión, el REF, nuestra columna vertebral que define la especialidad canaria. Por tanto, lo que se haga en el REF tiene efectos de cascada en todo el sistema. La tercera cuestión, ajustar, ajustar la inserción de Canarias en los escenarios referentes principales. Es decir, donde operan los agentes canarios, donde se proyectan los intereses de Canarias como comunidad, ahí hay que hacer cosas. ¿Cuáles son nuestros tres grandes escenarios? Sin duda, España, el Estado español. ¿Cuáles son los bancos de prueba que tenemos en este momento en el Estado español? La financiación, los presupuestos generales del Estado, los planes plurianuales acerca de lo que se puede hacer en Canarias. Bueno, esos son, digamos, no tres contenciosos, sino tres test de prueba sobre el ensamblaje de Canarias en la estructura nacional. Segundo escenario, la Unión Europea, ¿no? Bueno, la Unión Europea, nosotros tenemos esa condición de región ultraperiférica, pero ¿qué implica ser región ultraperiférica en los nuevos esquemas de política regional de la Unión, en los fondos seccionales, escenales, los sesenios que se van a, que se están definiendo, están ya en periodo de casi aprobación, y en lo que es la política general de la Unión Europea, ¿no? Nos tienen en cuenta, somos un actor periférico total, estamos demasiado intermediados, etcétera, ¿no? Bueno, Canarias, ahora hay estrategias de la RUP, están saliendo documentos, siempre tiene que hacer un filtraje adaptativo a nuestras condiciones, y en las mesas de negociación, pues bien, ya saben, los pequeños, los chiquitos, los que tenemos menos fuerza, a buscar intersticio, a colocarnos, a defender posiciones, a argumentar con mucha habilidad, para no perder apreciación y maneras de tratarnos, ¿no? Bueno, y la tercera cuestión es el escenario mundo, ¿no? O sea, ¿qué hace Canarias en el mundo? Y en concreto, porque es nuestro área en el que podemos tener más ventaja, África, ¿no? es desolador leer, y fíjense todo lo que se habla sobre ello, y todas las noticias que tenemos, las relaciones comerciales de Canarias con África, quitamos el capítulo 27, petróleo, y el comercio canario con África, ni vende más de 100 millones de euros, ni compra más de 100 millones de euros, es bastante testimonio, es verdad que las relaciones que tiene un país con otros países, no solo es económica, son también flujos de personas, son flujos de capitales, son flujos de signos, es decir, de aspectos culturales, de información, de acuerdos políticos, etcétera, etcétera, pero Canarias tiene poco chance en África, por mil motivos, lo cual, pues, veo en esta sala alguna gente que tiene mucho más conocimiento que yo de la cuestión, entonces, estos son los dos grandes ejes estructurantes, pivotes, catalizadores, núcleos, que les había comentado, pero después hay un segundo anillo, hay una segunda batería de problemas de los cuales José Luis Rivero adelantó algo. Y en este pequeño inventario que les voy a exponer, hay fallos estructurales que están enquistados de hace montón de tiempo dentro de la estructura productiva canaria, y luego hay problemáticas sobrevenidas con los ciclos económicos, en este caso con un ciclo recesivo, un ciclo de crisis, se nos han agudizado en determinados capítulos el estado de situación, es decir, la batería de resultados, los perfiles que presentan. Bueno, se los menciono muy brevemente, ¿no? ¿Cuáles son esos fallos? Son una especie de heridas abiertas, ¿no? que tenemos, de grietas en nuestra casa económica, pero que en algún caso ya están produciendo hemorragias en todo el cuerpo económico, ¿eh? Y hay que taponar cuanto antes mejor. Bueno, la situación pésima del mercado laboral. Es el A de todo el alfabeto, ¿no? O sea, nuestras cifras de paro son realmente dramáticas. La segunda cuestión, ¿qué pasa en nuestro sistema empresarial? Cuando uno ve cómo es la estructura de las empresas canarias, sumando las micro empresas y los autónomos, ¿cómo no justificar que la productividad sea baja en Canarias? Es que es imposible con esos tamaños empresariales alcanzar productividades más altas. Eso es un discurso realmente de trapecistas sin red cuando hablan del voluntarismo de incrementar la productividad. No se incrementa la productividad si no tenemos otros perfiles empresariales. Y las pequeñas empresas pueden existir, subsistir, desarrollarse, pero si son muy pequeñas, a crear redes, a crear alianzas para hacer economías de escala, para abordar determinados problemas comunes, determinadas operaciones, etcétera, etcétera. Y esa productividad baja es la que determina un ingreso bajo, los que tengamos empresarios malvados y cosas por el estilo de naturaleza. Con productividad baja, los ingresos son bajos. Fuerzo Canaria presenta cuadros de 18-20% inferior en costes salariales, en las estructuras de ingresos y en todo, toda la batería relacionada con el ingreso. Y bueno, y el ingreso es lo que alimenta la demanda y así seguimos en la espiral de todas las variables económicas. Entonces, el sistema empresarial hay mucho que hacer en el mismo y las organizaciones esperemos que sean bastante sensibles, creo que sí, pero en eso están. Luego tenemos otro tema que es preocupante, la orientación de ese sistema productivo a los mercados. Nosotros tenemos dos grandes mercados, el mercado interior y el mercado resto del mundo, llamémoslo así. ¿Qué pasa con el mercado interior canario? El mercado interior canario sigue con fallos ostensibles de vertebración, de articulación. Hay oportunidades que no estamos aprovechando y que darían mucho más juego fundamentalmente a algunas actividades y a algunas islas. Y enfatizo mucho lo que voy a decir en estos momentos. La unidad política, el desarrollo de Canarias, de una Canarias una, que realmente a un esfuerzo estará lleno de agujeros mientras cada isla no se sienta que tiene cosas que hacer con las demás. Cuando uno hace una matriz, ve una matriz de intercambio de unas islas con otras, vemos que está llena de ceros, eso que los latinoamericanos llaman los casilleros vacíos. Entonces, bueno, es muy difícil proyectar ideas a fuerza en el conjunto de Canarias cuando está agrietada en interrelaciones, en interacciones económicas. ¿Por qué? Porque los intereses materiales son determinantes para desarrollar otro tipo de proyectos en otros campos. Bien, ese mercado regional, luego tenemos el mercado del resto del mundo, ¿no? Muy preocupante el estancamiento e incluso el retroceso que sufre Canarias en su presencia internacional. De cada 100 euros que producimos, no llega a 7 euros lo que exportamos. Y estamos sobre 35, 38%, 40, depende del precio del petróleo, lo que compramos. Yo creo que Canarias tiene un déficit comercial terrible, ¿no? Tenemos que internacionalizar, proyectar como sea a Canarias. ¿Por qué? Porque las economías que tienen presencia en los mercados internacionales son realmente las que están funcionando a tope, las que ganan progreso, las que tienen posibilidades de diversificar, de mejorar, de innovar, de incorporarse activamente a los circuitos, al fuego internacional. Entonces, Canarias dice que tenemos algunos capítulos, el plátano, rentas institucionales. Si no tuviéramos las rentas de la UVE, ¿qué serían en nuestro plátano? El tomate en retroceso. Las conservas de pescado prácticamente han desaparecido. testimonio de alguna exportación de harina. Industria tabaquera. Esos son los sectores clásicos que exportaban a Canarias. Tema derivados del petróleo en estancamiento. Sigue siendo importante la facturación, pero es mucho más importante la bunkerización, lo que se vende en habituallamientos que lo que se puede exportar. Más en esa división internacional de energía petrolífera, pues bueno, nuestra refinería, las perspectivas de crecimiento son bastante pocas. Quiero decirles que, ¿qué otras cosas exportamos? Pues alguna partida de alguna bebida, de algún alimento procesado, chocolates, etcétera. Es que no estamos en los mercados internacionales. bueno, otra cuestión, el mercado energético. Miren, el mercado energético lo tenemos de noticia casi en los periódicos a cada rato, pero hay algo que debemos empezar siempre por los finales. La factura, el coste energético en Canarias es más alto que en el resto de España. Y esto yo creo que es lo que debe condicionar qué es lo que tenemos que hacer para ese gap, esa diferencia acortarla. Bueno, lo dejamos para el coloquio, un tema controvertido, pero yo creo que estamos operando con un coste añadido, como los costes de transacción derivados de la insularidad. Bueno, luego tenemos el capítulo del conocimiento al cual aludí antes. Yo creo que hay iniciativas, hay proyectos interesantes en Canarias, yo creo que estamos en estados embrionarios de masas críticas, todavía no hemos llegado a masas críticas, en lo cultural, en la investigación y desarrollo, en apartados de la formación de alto nivel, todo lo que es, son productos de la información, la economía del conocimiento tiene un abanico de productos realmente importantes, entonces ahí el papel de las universidades, yo creo que Canarias tiene que dar ya un salto organizativo, y plantearnos un Canaria digital 2.0 para, en algo que estructuralmente nos interesa, porque nos interesa la economía el conocimiento, no solo para mantener el sistema educativo, todo lo que es el mundo cultural, el ocio, etcétera, que hacen que la calidad de vida, que las capacidades sean mayores dentro de la sociedad canaria, sino porque no están sujetos a la restricción de costes insularidad. Solo con ese hecho a nosotros nos interesa operar en una economía que se basa en el talento y en las aplicaciones de talento. Por eso cuando leemos cifras de paro de nuestros jóvenes y cosas por el estilo, es que es lo alarmante, ¿no? Cuánto despilfarro, cuánta falta de aplicación de capacidades mentales que tenemos ahí, ya sean en términos de trabajo, ya sean en cuestión de empresarial, etcétera, etcétera. Bien, y luego hay, a mí me parece un sector que sigue teniendo futuro en Canarias, que es importante, es estratégico para Canarias, que es la construcción. Me parece lamentable, se los digo así sinceramente, la poca atención que ha recibido el sector de la construcción en las políticas de reconversión que se deben hacer en momentos de crisis, ¿no? Y no digo quién es el culpable, posiblemente todos los actores tienen algo de culpa, ¿no? Pero la construcción no puede clonar, no puede volver a un pasado, entre comillas, glorioso que tuvo, cuando uno ve cifras de los años coyunturalmente, más importante y ve que Canarias consumía más cemento que Cataluña, uno dice, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Realmente un sector febril, ¿no? En su burbuja, pero en cualquier caso, ¿cuánto podremos hacer en rehabilitación, en construcción bioclimática, en montones de cosas? ¿Por qué? Porque ese tipo de infraestructura de productos dan mucha calidad de vida y son productos que, como bienes, valen mucho más que cualquier otra alternativa. Entonces, el sector de la construcción, un sector que hay que reconvertir desde el sector empresarial, empezando por ahí, siguiendo por las cualificaciones, por las especializaciones de productos por la política regulatoria de la misma, en fin, yo creo que es un sector que no se debe abandonar, el sector de la construcción casi, con todo lo que ha pasado, superan más de tres puntos del sector industrial. Y el último de los puntos es la economía presencial. Esto es algo que los franceses insisten mucho, los prospectivistas franceses, y me parece importante. La economía presencial es hacer cosas en Canarias para los residentes y para los que nos visitan. Y aquí hay mucho margen. Y segundo, en la economía presencial, el sector agroalimentario sería el más beneficiario de ello, y las islas, las islas no capitalinas que tenemos, y determinadas comarcas de las islas capitalinas, la producción de bienes de no mercado y de servicios de no mercado, que son rentas en especie importantísimas para el sostenimiento. Bueno, pues esto es el punto de, posiblemente, el más grande de los agujeros, de los males de nuestro sistema económico. bueno, entonces pasamos, esto da pie al apalancamiento, ¿no? O sea, cómo pivotamos sobre, fundamentalmente sobre aspectos de la, de la institucionalidad. Siguiendo con el enfoque de perspectiva y con ideas fuerza, cuatro mensajes, cuatro ideas muy importantes. En primer lugar, en Canarias se han ido superando los efectos negativos de las desventajas estructurales que hemos tenido como región ultraperiférica, los resultados lo muestran así. De hecho, en la propia Unión Europea estas desventajas están tratadas de una manera diferenciada. La idea, básicamente, consiste en reforzar la integración diferenciada de Canarias en la Unión Europea y este es el objetivo fundamental. Efectivamente, Canarias debe aspirar a reforzar su carácter de oportunidad para Europa, como ya se ha anunciado anteriormente por parte del profesor José José Martín. Pero para ello deben aprovecharse todas las oportunidades. De esta suerte la Unión Europea debe remover obstáculos aún existentes en la aplicación de las políticas comunitarias en Canarias. En este sentido, el contenido de la comunicación del 20 de junio de 2012 es insuficiente por carecer de compromisos en materias claves para las Islas Canarias. La segunda idea, debemos entender los objetivos y la articulación de la política comunitaria como una prioridad de carácter transversal para esta isla. Tercera idea, especialmente importante para Canarias, es la articulación del sistema de ciencia, tecnología, instituciones públicas, empresas, siguiendo, lógicamente, las orientaciones de la política de cohesión. Y cuarta y última idea que quiero dejar sobre la mesa, igualmente importante es el desarrollo de todas las posibilidades de conectividad, para lo cual la Unión Europea debe remover también los obstáculos existentes en las políticas europeas. Bueno, muy brevemente, se nos ha ido un poco el tiempo. Esta sería una palanca y obviamente la segunda palanca es las propias instituciones de la comunidad autónoma. pero las posibilidades de actuación, de estímulo y de remover los obstáculos de las instituciones están en este momento cortadas por un lado y por otra parte digamos se están abriendo en este momento con ciertas incógnitas que ahora comentaré algunas días. en primer lugar mientras que sea la política económica hegemónica en la Unión Europea la política de consolidación fiscal o de ajuste o de como algunos le llaman la política de austeridad el papel de estímulo de la economía pública en la economía es un papel pobre necesariamente pobre no puede ser el papel de estímulo no puede impulsar a través del gasto no puede impulsar la actividad económica yo creo que estas políticas son mal llamadas políticas de austeridad en realidad son políticas de empobrecimiento no de austeridad pero las políticas de austeridad son otra cosa pero bueno esto es lo que hay y como desde el punto de vista de una isla o de unas islas difícilmente puede tenerse posibilidad de intervenir en este nivel pues esto es lo que hay si esto es lo que hay y esta es la limitación que tienen las administraciones públicas para las políticas económicas para incentivar la economía digo por la vía del gasto cero qué papel le queda a la administración pública la economía pública qué papel juega dentro puede jugar en este contexto el papel que puede jugar es primero regular bien claro regular muy pegado al terreno y diré algunas cuestiones después más tarde sobre territorio por ejemplo y turismo y facilitar la iniciativa privada a partir de la reducción de cargas de la modernización etcétera hay un aspecto absolutamente esencial la revisión o el repensar todo el sistema de funciones y competencias de las distintas administraciones públicas en Canarias esto es un papel esencial porque esta repensar este repensar en la distribución de competencias y funciones es lo que nos puede permitir avanzar en los estímulos indirectos sobre la iniciativa privada favoreciendo los proyectos y las iniciativas de los ciudadanos sobre este asunto es importante tomar bloques de competencias y dentro de esos bloques de competencias funciones y someterlos a un test a un test a una metodología de distribución basado en la ponderación de la proximidad al ciudadano la eficiencia y la equidad esta es una metodología que está preparada y que se ha utilizado ya por el comité de expertos se ha utilizado para probarla simplemente en turismo y en comercio comercio artesanía y demás el test que hemos hecho a esa metodología basada en estos criterios y en el reparto de funciones da unos resultados positivos da unos resultados coherentes evidentemente naturalmente al principio no lo daban hemos ido reformulando la metodología y tenemos una metodología a punto que permite el que se puedan redistribuir las funciones y las competencias de tal manera que eliminamos conflictos fricciones duplicidades etcétera y esto es un papel de estímulo indirecto porque lo que hace es remover obstáculos para que la actividad económica pueda funcionar relativamente bien o por lo menos para no tener ese obstáculo además de otros obstáculos como son los que se derivan del sistema financiero etcétera bueno este sería un primer espacio importantísimo porque como digo es un ámbito de actuación que realiza este papel de estímulo indirecto segundo espacio el que he señalado de las cargas administrativas la modernización y la atención al ciudadano evidentemente el engranaje administrativo puede ser más leve puede tener un toque de levedad que en este momento no tiene y que efectivamente a través de determinadas vías que se están utilizando por ejemplo las autorizaciones previas etcétera y a través de la administración electrónica pueden desarrollarse de una forma mucho más ética en tercer lugar desde luego el que exista esta hegemonía en la política económica de austeridad o de consolidación fiscal no implica que sigamos reclamando y sigamos advirtiendo que es posible sin que se produzca ninguna tentación de heterodoxia llegar a la posibilidad de relajar los compromisos de déficit o los compromisos de deuda que están establecidos de hecho pues el que los compromisos que están establecidos son compromisos que están establecidos cuya argumentación teórica es más que discutible si es que la hay o por lo menos nadie la ha presentado y nadie la ha leído es decir que es una decisión política que puede cambiarse y que desde luego yo creo que el gobierno español está en eso creo en la posibilidad de ir relajando la estricta disciplina de déficit y de deuda que está condicionando pues unas políticas que no tienen nada que ver con los decidentes de austeridad y el 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 siguiente punto es reforzar la distribución y para esto hay que tener criterios de los bienes y servicios preferentes tenemos que tener claro qué es lo importante y qué es lo menos importante esto es un criterio absolutamente esencial y por último en una en una situación de de este tipo en donde los ingresos del sector público caen por la actividad económica y los programas de gasto están realmente condicionados por las políticas o los objetivos de déficit hay que afrontar de una forma valiente y riguroso el problema del fraude fiscal la política no se legitima en un marco de fraude fiscal generalizado bueno pues yo creo que esta es una palanca como digo condicionada pero una palanca importantísima la primera palanca relaciones con la unión europea como ha dicho Marcelo la segunda palanca reforma de la administración en estos en estos sentidos no estaba diciéndole a José Ángel se ponen tres economistas a hablar y es importante además las escuelas están tomando hasta apuntes y todo nuestro distinguido asistente pero creo que es importante que antes de cerrar la parte de de metas de de objetivos de de mejora ¿no? de la silla social y después daremos paso a a los a los participantes del foro pues la silla social que viene representada por por Fernando pueda también situarnos desde su perspectiva ¿cuáles son esos núcleos duros que que José Ángel ha intentado sintetizar esos agujeros negros y cuáles serían desde el punto de vista de de un experto en este caso en contacto directo con las distintas instancias sociales las palancas en este contexto de mejora del sistema económico que se podrían desarrollar para dar algún tipo de de salida a la situación Fernando bien muchas gracias en primer lugar agradecer la invitación de y bueno felicitar por la iniciativa espero que se vaya extendiendo en otras instituciones de hacer una una reflexión sobre la situación actual y cuáles son las posibilidades de 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 alguna salida yo como ustedes habrán visto ellos se han reunido por su cuenta y no han contado conmigo pero más o menos como nos conocemos yo he intentado por lo menos no volver a repetir todo lo y además en este tríptico que se ha repartido pues estamos todos de acuerdo y yo creo que no vale la pena volver a incidir en en un análisis de cómo estamos dónde estamos etcétera y me van a permitir que les haga tres observaciones muy cortas porque yo lo que vi en la pregunta es dónde estamos voy a intentar explicarles dónde estamos en este momento en la situación que estamos y sobre todo pensando porque es un poco la la responsabilidad que tengo siempre como presidente del consejo económico es que siempre tenga y esa es mi no aquí en este foro lo que siempre tenemos es que exista un resultado práctico es decir decir exactamente qué es lo que queremos y y qué son los elementos que nos preocupan más bien cuando se habla del del modelo del ref de Canarias de todo lo que es el entorno en el que nos movemos pues tenemos la tendencia a mezclar muchísimas cosas yo voy a intentar separar porque podemos hablar del sistema de financiación de Canarias de la de la estructura administrativa propia que tiene Canarias de de todas las especialidades o incluso ese ese contrato social que tenemos Canarias el resto de España Canarias Europa etcétera pero en este momento es decir justo en el 20 de marzo en qué punto nos encontramos en todo esto para ir trabajando en distintos pasos bien en este momento para poder ir marcando un calendario de cómo podemos salir a corto plazo me gustaría hacer tres aspectos nada más el primero de todo en este momento estamos discutiendo lo que son las directrices para los desarrollos regionales es decir dentro de la Unión Europea esto es un marco que nos va a condicionar todo lo que podamos hacer después no es tan complicado entenderlo es decir estas directrices marcan tres aspectos fundamentales primero es dentro de todo el marco de Europa qué regiones van a tener algún trato preferente hemos salvado ese escollo por a pesar de que alguien lo mira a veces con un cierto no comprende exactamente cuál es el alcance de lo que son las regiones de justa periférica Canarias ha conseguido que se le siga considerando a pesar de todas las circunstancias dentro de las regiones asistidas por lo menos hemos conseguido estar en las otras no es fácil es un trabajo de bastantes años el elemento primero es conseguir estar en ese mapa como una región que necesita un tratamiento especial es una discusión que se abre cada cierto tiempo porque además Europa va cambiando es decir entran nuevos países entran nuevas políticas nuevas directrices y el conseguir es decir cuando se consiguen las cosas parecen que son fáciles pero no es nada fácil el siguiente punto fundamental es la intensidad esto es un elemento que todavía está en discusión es decir hasta qué punto nos permiten que tengamos algún tratamiento específico porque según la intensidad y según en el mapa que estemos todo lo que luego queramos o pretendamos encajar tendrá cabida o no es decir este es un elemento fundamental pero lo que hay que entender en este aspecto es que estamos hablando de los incentivos económicos solamente vamos a no ir mezclando porque los escenarios y los interlocutores son distintos en este momento lo que se ha abierto es solo el tema de los incentivos económicos se lo digo porque por ejemplo el acuerdo del parlamento de canarias si ustedes lo ven con el tema del ref empieza en su introducción diciendo que este acuerdo es motivado por el tema de los incentivos económicos aunque luego como todo documento del parlamento empiezan a introducir elementos que tienen más que ver con una negociación con España con el resto de España y que incluso no afectan estrictamente pero en eso forma parte de los pactos para que se puedan conseguir unanimidades pero que no es el elemento que ya va el segundo elemento importante que canarias ha estado siempre intentando y es uno de los temas que es más complejo es que no solamente son los incentivos a la inversión sino los incentivos al funcionamiento los incentivos al funcionamiento tienen en Canarias que ver con dos elementos fundamentales la compensación a la existencia de las características de Canarias sea la que sea y de ahí se derivan bastantes instrumentos y lo que es fundamentalmente el coste de transporte son los dos elementos fundamentales que inciden en el funcionamiento de la economía canaria bueno hemos conseguido que Canarias se le reconozca que tenga ayudas al funcionamiento sin ningún tipo de condicionante el problema ahora es cómo se encaja yo creo que Canarias tiene un escenario muy bueno para empezar a negociar hay dos elementos de discusión que ahí tiene las fricciones normales en toda negociación que es primero cómo se justifica porque ustedes sabrán que aquí tenemos la cierta tendencia a decir bueno vamos a quitar esto y tal porque somos ultraperiféricas bueno ser ultraperiféricas no sirve para todo tiene que ser algo que sea proporcional y que tenga que ver con el sistema de que Canarias tiene una situación con cierta dificultad les voy a poner un ejemplo muy sencillo es decir no podemos ir a decir que como tenemos problemas en el turismo queremos algún incentivo porque lo primero que nos dice es que Canarias otra cosa no pero que en turismo no tenemos problemas somos una potencia mundial competitiva y que no necesita muletas otro problema es que luego se pueda negociar el mapa y las directrices yo creo que están muy bien colocadas y que permite que Canarias por lo menos tenga un margen la propia comisión europea en su dictamen dice que de las 26 me parece medidas ultraperiféricas que existen actualmente 23 encaja queda fuera algunos temas en Canarias como es algunos problemas de la inversión como es la RIC que bueno que quizás la intensidad había que modificarla algunas cosas como la SEC porque aquí todo el mundo aprovecha y en este momento lo que estamos discutiendo es el mapa de ayuda regional como se está hablando de eso porque quiero que en el párrafo 25 del apartado atrás me ponga usted que yo puedo montar este no es el momento que en este momento se está discutiendo lo que se está discutiendo es un marco para toda Europa donde en su momento podamos encajar la situación de Canarias yo creo sinceramente que estamos en una buena situación tanto para las ayudas a la inversión como las ayudas al funcionamiento con algunos elementos en segundo lugar también me gustaría hacer una reflexión porque quizás no somos conscientes que hemos conseguido una PAC una política agrícola común específica para Canarias que no la tiene nadie en Europa no la tiene nadie en Europa es decir a base de ir bueno esta mañana ha salido en el boletín de la Comisión Europea el POSICAN yo les recomiendo que lo lea no existe en Europa ninguna región europea que tenga las características que tiene Canarias antes decía José Ángel tocaba el tema del plátano estamos acostumbrados a tener cosas y no lo valoramos eso no existe en ningún sitio de Europa tenemos un REA otra cosa son los líos nuestros aquí pero tenemos un REA tenemos un POSICAN tenemos tenemos una serie de instrumentos es decir hemos ido configurando una política agrícola el lío está entre nosotros pero no vamos a decir esto es como el chiste si no sigas hablando mal del caballo que a ver si lo vas a vender no somos conscientes de una especialidad que se ha ido consiguiendo de forma lenta pero estable y que nadie en este momento ha puesto en duda y en tercer lugar tenemos también otra estructura o una consideración que tendríamos que empezar a plantear y yo coincido con todo lo que ha hablado José Ángel sobre todo bueno con la ¿cómo se llama? la academia estoy de acuerdo con la academia todo lo que ha dicho pero me gustaría hacer referencia a dos elementos que se han caído y que es uno de los temas que tenemos que conseguir que encaje sobre todo a nivel nacional y en toda esta política que es la internacionalización de Canarias ese es el elemento fundamental y la internacionalización de Canarias tiene tres instrumentos que cuesta que se entienda y que tendríamos que empezar a introducir en toda la negociación y yo creo que tiene el perfecto octaje en primer lugar que los puertos aeropuertos de Canarias no son en sí un fin sino son un instrumento de desarrollo para Canarias y eso es un elemento fundamental que nos está estrangulando esto es una palabra que hoy día se ha puesto de moda y a mí no me gusta alguna etapa la accesibilidad yo creo que eso es un elemento fundamental en el desarrollo de Canarias estamos aislados y hemos tenido un retroceso importante en los últimos años eso es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía de Canarias el segundo elemento que también tiene que ver con la economía del conocimiento etcétera es la inversión directa extranjera tenemos que buscar la fórmula pero no una inversión especulativa ni la que hemos tenido que simplemente para absorber o adquirir sino que traiga conocimiento primero que es empezar a ser un poco más sensato y no pensar que los canarios somos capaces de inventar la fórmula tenemos que hacer un esfuerzo y se están empezando a producir algunos elementos de este tipo y para terminar que es el tema que más me preocupa y eso lo digo porque a veces este tipo de análisis es la situación actual que aquí lo explica muy bien también lo ha explicado que es la desigualdad social la desigualdad social es el enemigo público número uno del desarrollo económico o sea es imposible que ningún país ninguna región se desarrolle con una tendencia a la desigualdad social Canarias tiene una situación que no la tiene nadie en Europa estamos aislados estamos sacrificando a generaciones enteras pero sacrificando cualquier análisis que ustedes quieran ver de niños de estudiantes marginados fuera del sistema no podemos esperar nada de esta sociedad y entonces hay que llamar la atención y decir que necesitamos un plan de choque ¿verdad? nos encontramos con la paradoja que Canarias es la región peor financiada en el sistema de financiación de toda España esto es una realidad hay que decirlo de alguna manera nos encontramos que los pocos instrumentos que había de compensación como era el fondo de compensación territorial en este momento no llega al 0,02% del PIB van desapareciendo y si ustedes miran la relación y la inversión y el crecimiento en España se está produciendo una desigualdad territorial las regiones ricas cada vez son más ricas el país vasco Navarro tiene un sistema de financiación inmoral inmoral y una falta de solidaridad con el resto de España y estamos asistiendo a un espectáculo de Cataluña que me parece inmoral absolutamente inmoral y esto es algo que tenemos que empezar a decir que esto es un problema fundamental del desarrollo no podemos ir separando en Canarias se está produciendo un fenómeno que el 10% de los más ricos han crecido casi un 20% y el empobrecimiento de Canarias está afectando la clase media por primera vez la pobreza está afectando a trabajadores tenemos trabajadores en nivel de pobreza y parece que nos lo estamos viendo esto es una realidad con salarios precarios de miseria y uno de los que está colaborando son las administraciones públicas con una ligereza que me sorprende me sorprende tomando decisiones que empobrece a sus propios trabajadores y esto es una realidad y yo como presidente del consejo económico y social no me lo puedo callar estamos hablando qué situación tenemos ahora esta es nuestra situación tenemos una situación en Canarias que yo creo que no podemos seguir permitiéndonos además de una manera impasible tenemos el nivel de endeudamiento el nivel de endeudamiento está concentrándose en la resta mapaja esto es una realidad parece que no lo estamos viendo y la renta más alta tiene en este momento unas condiciones de excedente de explotación yo les invito a ustedes que vean la última encuesta de presidencias familiares se pueden quedar aterrados tenemos el mayor número de porcentaje de familias donde todos los miembros de la familia están en paro esto es una realidad yo comprendo que podemos hacer una una análisis de Canarias que puede que no puede pero yo creo que estos son temas que son fundamentales a mi me gustaría que estos pactos y estos acuerdos aparte de de vislumbrar cuáles pueden ser los caminos tenemos que hacer una llamada de atención de que está ocurriendo con nuestros ciudadanos en donde estamos viviendo estamos sacrificando a una generación entera con una una alegría el otro día estaba en una reunión que estuve en Madrid con el CES nacional y me decía uno de los sociólogos que estaban allí bueno alguna vez tendremos que estar a la calle y decirle que en España vamos a tener dos millones de personas que no van a trabajar nunca y que están condenados a la pobreza hay que decirlo lo vemos con una tranquilidad absoluta yo creo que es una verdadera tragedia y que había que buscar y hay soluciones y para terminar muy brevemente porque antes hablaba en general de las políticas nacionales etcétera etcétera yo creo que hay políticas que se pueden adoptar a muy corto plazo a muy corto plazo y sin mucha complicación y que podrían empezar a vislumbrar la salida una de ellas que ya no yo creo que hay un consenso social que es la energía es inexplicable lo que está ocurriendo con las medidas alternativas es inexplicable no lo entenderás yo creo que no hay ninguna persona con dos dedos de frente que entienda qué es lo que está ocurriendo con el sistema hay otro elemento fundamental que es la financiación es que lo decimos todo el día es decir qué ocurre con el sistema financiero una solución que habrá que tomar ¿no? y esto es han cerrado a cada planta la posibilidad de generar cualquier tipo de rendimiento y el tercero que tiene que ver con todo esto es la apuesta por la formación por la educación porque este es el futuro y se están cercerando lo que es no les voy a hablar de la universidad porque ustedes están aquí y conocen mejores pero en general esta mañana me levanté y yo pensé que que alguien lo iba a desmentir pero parece ser que es cierto a lo que ha llegado el nivel de insensibilidad social que estamos viviendo ya habrán visto la noticia que ha salido hoy que aquellas comunidades que no cumplan con el nivel lo van a expulsar del plan de trasplante lo han visto todo yo he estado todo el día intentando antes se lo decía Juan estaba mirando aquí a ver si salía al ministerio a decir que eso no es posible que eso es un enemigo que se nos ha infiltrado para contarnos algo pero no es que es verdad creo que no tiene sentido a donde estamos abocándonos a esta situación y la paradoja es que les entra al principio les he hablado que yo creo que están muy bien puestas las piezas yo creo que el marco en el que nos estábamos moviendo porque incluso les comentábamos les estaba comentando que tenemos una política agrícola propia que es la única de toda Europa que no solo no se ha reducido si nos ha implementado somos de las comunidades españolas que más fondos vamos a tener 500 o 600 euros más que en el periodo anterior en un momento de recesión es decir no podemos tener ninguna queja de cuál es el marco que estamos teniendo yo creo que es un problema de política interna y de una sociedad que empiece a decir que hay un límite y yo creo que ese límite ya lo hemos pasado ya hace tiempo bien pues para estar calladito no no que para estar calladito has pasado no al es un presidente es un presidente bueno pues si les parece a a a a la academia y a y a la silla social y para de alguna manera jugar un poquito a a que realmente esto sea un foro participativo donde también fluyan las ideas vamos a a si les parece rompo un poco la disciplina que habíamos marcado pero creo que es importante también para hacer activa la la discusión pues podríamos pasar ahora a que los los participantes en este foro hicieran sus propuestas estamos por ubicarnos en el guión de del desarrollo metodológico que habíamos previsto estamos en en el cuarto punto en plantear líneas de mejora es decir yo creo que Fernando nos ha situado en esa idea cuando ya ha planteado alguna que otra propuesta por lo tanto a partir del análisis que se han hecho por parte de los expertos de esas palancas que han intentado delimitar para propiciar dinamizar esos núcleos problemáticos o agujeros negros que ellos habían definido podríamos ahora hacer una ronda de intervenciones por parte de ustedes en las que intentando ser lo más sintéticos posibles formulasen propuestas que después podamos contrastar también con las propias propuestas que los expertos van a hacer y así cerramos el círculo ¿les parece? entonces vamos a hacer una ronda primero si es posible de turno cerrado por si acaso se extiende mucho y lo que hacen es quien quiera participar lo solicita a la mesa y esperamos un momentito antes de iniciar tenemos aquí a la compañera en primer lugar allá el compañero ¿alguien más quiere? Vladimir se puso en primera línea además ¿alguien más quiere por aquí o Dali compañero atrás ¿alguien más quiere? digo para cerrar una primera ronda y si hay más margen la ampliamos a continuación según lo que se va planteando vale cerramos aquí con el compañero atrás tiene la palabra la compañera si quiere se identifica dice quien es yo soy Milagro a ti empezando por usted le quería decir que el símil que puso de las hormigas rojas a ellas no les pregunta nadie en quien es la capa de abajo la que se tiene que sacrificarse para que se salven las demás cuando viene la crecida del río pues en esta crisis yo le digo quien son las que las que están las que se han sacrificado y no han sido culpables de nada son todas aquellas personas que se han quedado en el paro que las han expulsado de su casa y que no tienen donde ir y muchas de ellas lo han pagado con la vida eso le quería decir porque usted fue el que dijo lo de las hormigas y yo le digo lo de las personas luego a José Ángel le quería preguntar ver a José Ángel tú dijiste que el territorio que pasa a ser un sujeto activo pero que para que ese territorio sea un sujeto activo hay que hacer sobre él actuaciones que sean atractivas y yo también así lo creo pero ¿qué pasa sobre cuando sobre ese territorio y en las islas tenemos muchos ejemplos esas actuaciones no solamente no son atractivas sino que matan el territorio para el resto eso es lo que te quería preguntar y luego a usted le quería decir que las previsiones de crecimiento en España van a ser revisadas porque el Fondo Monetario lo dijo ayer en el perdona hoy en la sesión de control del hoy es miércoles en la sesión de control del gobierno Rajoy dijo que había que revisarla con lo cual de perspectivas positivas creo que cada vez hay menos y luego le quería decir al señor que se fue que me encantaría que me explicara cuál es la política agrícola tan buenísima que tenemos porque yo soy de una isla eminentemente agrícola como es La Palma y no la veo por ningún lado sal el plata eso era lo que quería decir Eduardo Pintado te dan el micro te dan el micro para aquí ahí lo tiene es que se está grabando para que te oigan también está encendido está encendido no pero si se le escucha no está encendido ahora vamos a ir directamente a una serie de dudas que se me han generado a partir de temas que se han tocado en la mesa José Luis empezó haciendo un recorrido de los años 60 pues correcto y sereno yo siempre muchas veces que hemos hablado de esto digo no hay finalidad no tiene otro objeto distintas políticas económicas que podamos asumir o podamos defender si no tiene como fin una correcta vertebración social y económica sobre el territorio yo por lo menos lo veo lo veo lo veo así sobre ese tema podríamos estar hablando largo y y tendido en qué situación estamos ahora Fernando ha sido bastante correcto en cuanto a a la posición que ha hecho sobre la situación en el ámbito de lo social la desvertebración social a la que hemos sido empujados por esta crisis claro pero habría que ver también la relación que hay con el tema con el tema económico un dato que hoy no ha salido que a mí particularmente como en mi doble condición como docente y y también como político ¿no? es el tema lo digo solamente como anécdota que tenemos en la universidad ¿no? o sea ¿quién nos iba a decir a nosotros que entre 24 y 28 años entre posgraduados llevamos dos por tres dos parados por tres posgraduados en el año 2013 o sea que qué modelo económico ¿no? que hemos hecho en los últimos 30 años para que nuestro tejido económico no pueda absorber a esos universitarios que estamos sacando ¿no? en las dos universidades ahí hay una 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 separación colosal entre la economía entre la economía real y y universidad eso es un tema que deberíamos de reflexionar José Ángel sacó un tema que a mí me llamó mucho la atención y todos los que me conocen saben que es un tema que para mí es casi obsesivo ¿no? el tema del ref Fernando también habló sobre eso yo recordaría porque hay muchos actores hoy aquí entre ustedes el divorcio que hay entre entre los agentes económicos y sociales hoy y el tema del ref estaremos todos de acuerdo José Ángel hace 20 25 años las tres primeras páginas de los siete periódicos de las islas diariamente en momentos culminantes de discusión del ref eran páginas y páginas y páginas enteras no se hablaba de otra cosa del ref estaba plenamente integrada en todo lo relacionado con lo social se vivía o sea el fuero canario en lo económico y en lo social se vivía absolutamente debates en la universidad debates en las en las asociaciones empresariales debates en la en la cámara debates en el cabildo eran horas 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 y horas ¿dónde se ve hoy eso? ¿dónde está esa comunicación esa vivencia el saber suyo un fuero como el nuestro en nuestra sociedad? ese es otro tema que para mí merecería un debate solo o sea el por qué hemos llegado a ese divorcio ¿por qué ya el ref no es un tema del día a día un tema nuestro? decía Fernando es que ayer en Bruselas eso hace hace 15 años en los últimos en los últimos 30 días en los 7 periódicos no se hubiese hablado de otra cosa sino del poseycan otra cosa también tienes razón es que dijiste bueno no vayamos a hablar sobre lo que hacemos después aquí en nuestra propia casa con esas herramientas porque ese es otro tema el REA en los últimos 20 años los INTERREC en los últimos años un ejemplo de ayer con un amigo común vamos a decir el pecado no el pecador hablando sobre las políticas nuestras en el ámbito de la internacionalización nunca jamás hemos tenido tantos medios públicos a nuestra disposición para entre comillas lo que hoy llamamos cooperación y desarrollo armar distintas políticas de presencia nuestra en África y ayer hablábamos de uno de esos proyectos de uno que lleva ya varios años funcionando en Cabo Verde yo le decía oye cuántos ingenieros jóvenes en estos últimos siete años que llevamos de proyectos hemos colocado abajo y están trabajando dice no ninguno si ninguno yo invito a algún joven algún joven que quiera emprenderse por la vida de un doctorado que haga un estudio en los últimos 15 años de cuántos profesionales de las dos universidades a través de esos programas de cooperación y desarrollo están hoy con sus empresas propias en África cuántas otro otro debate que me gustaría que se suscitara en el tema de la exportación tocaba ante José Ángel claro decía Fernando seamos prudentes qué ha pasado con la agricultura de exportación José Luis podría hablar en los últimos 15 años en qué situación estábamos en el año 2001 en el año 2000 98 99 con la industria del tabaco en Canarias era una posición importante a nivel nacional y a nivel internacional no estoy hablando de hace 50 años estoy hablando de hace 7 8 5 6 años ayer leíamos que en el sur de la isla de Tenerife estamos ya rondando en la pérdida del 75 78% de la exportación del sector tomate más lo que lleva consigo el drama en el ámbito de lo social en la vertebración social del sector primario en el sur una desvertebración brutal va a llevar eso consigo por lo tanto absolutamente de acuerdo con Fernando PAC correcto POSEICAN correcto pero si no tiene una repercusión social entre el tejido empresarial de los exportadores en este caso sin hablar del consumo interno que por cierto que por cierto en los últimos 15 años del 67% de dependencia hemos pasado al 90 que modelo económico es ese que en los últimos 20 años de despegue económico de las islas nos ha llevado a un grado de dependencia hasta un 93% del exterior el modelo hay que repasarlo el modelo hay que revisarlo y acabo con lo que dije al principio todo aquello que no tenga una repercusión directa en la vertebración social económica de nuestra gente no tiene sentido no tiene sentido y gracias por la reflexión a la dimiro le damos la la dimiro perdonen pero no sé si me voy a extender yo discrepo con los amigos de la mesa porque creo que aquí hay un modelo que está que es un modelo que nos ha servido que hemos vivido en el mejor de los mundos estos años pero el modelo que tenemos no nos sirve y hay que ver cómo dentro de ese modelo con un barco de náufragos podemos cambiar el rumbo de la nave con los náufragos es difícil ir lejos porque los náufragos lo que piensan es llegar a tierra el primer tema que yo veo en Canarias ahora mismo es un tema cultural económico sí social lo plantea Fernando Redondo pero es un tema eminentemente cultural los recursos de estas islas los pocos que tenemos antes voy a aprender una frase que dijo José Ángel una frase de unos franceses parece la agricultura como un tema presencial ya hemos llegado ya que el lenguaje ya es una cosa que ya se queda uno lejos de donde está uno pisando entonces es presencial el agricultor entonces vamos a ver en Canarias estamos consumiendo en estos momentos con unos 500 millones de metros cúbicos de agua de la que consumen las ciudades y zonas turísticas como 250 millones de metros cúbicos esas aguas se están depurando un porcentaje bajísimo en Tenerife fue pionero el cabildo con lo de las galletas se están regando algunos campos de gol en Lanzarote y en Fuerteventura pero esa agua está yendo al mar mayoritariamente pero en una isla como Fuerteventura que es relativamente llana y en la que elevar el agua tiene un coste energético bajo pues de los 20 millones de metros cúbicos están yendo al mar sin depurar o mal depurada y no están regando alfalfa o millos para alimentar las cabras y las cabras las están alimentando con productos traídos de fuera pendientes del precio de la soja o del maíz en el mercado internacional esos conejeros de una isla desértica que nos dieron lesiones de cómo en el desierto se cultivaba hay que ver lo que era la agricultura de Lanzarote cuando Fuerteventura incluso en el norte de Villaverte que tenía un nivel de humedad de la alicia era parecido pero hay que ver qué cultura agraria había allí que llegaron a cultivar tomates de exportación de secano con la lluvia del desierto o batatas lo que llamamos boniatos en La Palma hay que ver qué cultura hay hay que preguntar cuántos de los chicos de ahora o de los centros de formación profesional de Canarias tienen algo que ver con eso cómo podemos entender que la isla de La Palma que es la que más agua tiene por habitante sea la que más creció el paro el año pasado podemos estar viendo cómo va para agrafía las pacas de paja o de alfalfa de Cataluña de Lérida o donde sea para las cabras y los pastos están allí que son un peligro para el incendio nosotros con ese modelo nosotros no podemos y Fernando Redondo lo dice bien en el tema social es decir nosotros tenemos que empezar a hablar del suelo de otra cultura cómo podemos ver en la laguna buscando bancos de alimentos y las tierras llenas de relinchones tierras donde hay pozos para regar con agua y demás pero es que no hay ninguno de los muchachos que en Valleguerra hay fincas de plátanos que las han abandonado a pesar de la ayuda a Fernando Redondo y los hijos no quieren ir ahí y muchos son universitarios le tienen alergia a todo lo que tenga que ver con el mundo rural eso es sinónimo de la pobreza y del pasado por lo tanto o nosotros entramos en un modelo que empiece a tocar el suelo que tengamos 50 clínicas veterinarias en terrenos dedicadas a los perros yo no me meto ahora con los que tienen sus perros y cuántas hay dedicadas a las cabras y a las vacas entonces nosotros con ese modelo nosotros no podemos seguir surcando esta tierra los surcos son otra manera yo no digo que el campo sea la alternativa pero el campo ahora yo estaba viendo los datos estamos importando más de 200 litros de leche por habitante y año más de 20 litros de vino por habitante y año 30 y pico kilos de pavas por habitante y año 15 litros empezamos a ver y eso era trabajo tierras labradas libres de combustible para los incendios esa es otra manera de tener un territorio y eso tres centros de formación profesional que hay en Canarias el de Arucas el de Tacoronte y el de Los Llanos apenas tienen chicos y lo que están están esperando en temas ambientales porque lo que aspiran es estar en el YI de funcionarios en el YI de medio ambiente entonces claro es que lo hacen bien es la cultura que se ha sembrado en esta tierra por lo tanto hay un cambio de modelo que tenemos que hablar y tenemos que hablar de que ahora el mayor problema que tenemos uno de los mayores problemas y lo grave es que estamos en un barco en el mar de tempestades es a corto plazo como nuestros muchachos se pegan al suelo porque ahora mismo es un tema muy serio lo que tenemos los problemas sociales pero yo no puedo llegar y no me atrevio de lo que voy a decir en un periódico que en Barlovento un pueblo que tiene 1500 pipas de agua por hora las tierras abandonadas y estén hablando de un banco de alimentos y tienen menos de 2000 habitantes y 11 bares eso no puede funcionar ese modelo se nos viene abajo está se ha venido abajo dice Fernando Redondo que hay dinero de ayudas europeas pues chicos si miramos después del 92 como han caído como ha subido la importación de leche de carne de todo pero luego hay otro o luego hay otra otra barrera hemos hecho unas leyes en Canarias que son invivibles y son que para levantar una pared haya que hacer un estudio de impacto las paredes no tienen pueden tener más de 3 metros de alto si haces un depósito de agua cerca de una zona protegida tienes que hacerlo desmontable no lo puedes hacer de cemento como simple y no digamos ya lo de las plantas protegidas claro es que nosotros es que la ulaga la ulaga o las tabaibas es decir aquí tenemos que empezar a plantearnos y todo eso lo podemos cambiar de un día para otro no pero que tenemos que empezar a sembrar y en un centro como este de que no le tengan alergia a no hay sachos con pilas como yo he dicho varias veces no podemos seguir con este modelo y vivir dos millones de personas en Canarias y hay que empezar las islas es decir Eugenio Burriel cuando los hayas estudia la población de Canarias dice Eugenio Burriel y yo lo creía que era así hasta hace unos años hasta hace dos años Burriel dice en las épocas de crisis los campos y las zonas periféricas aumentan población y la población se refugia otra vez busca el campo para sobrevivir pues con esta crisis no para Garrafía no va nadie nadie pero es que la Gomera la Gomera la Gomera que tiene más agua que nunca en Madeira viven 300 personas por kilómetro cuadrado Madeira no es el paraíso pero en la Gomera viven 60 y allí lo único que hay son entierros porque allí no quedan más que viejitos vas a Hermigua como usted va el otro día en Agulo allí no queda nadie Agulo es para llorar tiene más de doble agua que cuando tenía exportaban 15 millones de kilos de plata ¿cuánto ha exportado la Gomera el año pasado? 5 millones de kilos de plata ¿y quién nos está cultivando? no les voy a decir quién está la dama cultivando los plata porque Gomeros ninguno y los Gomeros no eran andules antes Vladimir con el debido respeto para que puedan sí, sí, sí perdón por eso dije que yo no podía estar callado porque estuve a punto de irme con el máximo respeto porque me gusta oír a Vivi y a José Ángel y a todos pero oye es que este mundo que vivo yo no es este otro mundo que yo veo aquí que lo siento bueno me callo muy bien gracias estaba por aquí la compañera Dalí y después te damos la palabra a ti ¿te parece? Buenas tardes Dalí es padrón de Socialistas por Tenerife bueno yo creo que en primer lugar creo que es importante ser autocrítico y cuando tú hablabas de las famosas ya hormigas rojas desde luego los que se salvan y no se ahogan son precisamente los que han consentido y han creado esta situación porque no han legislado y controlado en su momento y han sido irresponsables y lo digo porque aquí hay muchas personas que han estado en cargos públicos están en cargos públicos llevan tiempo y yo creo que lo primero que tienen que mirar un poquito hacia adentro y valorar si realmente han hecho el trabajo que tenían que hacer voy a ir a casos concretos porque evidentemente supongo que a cada uno y estando en la universidad nos 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 hace actuar la formación que tenemos yo soy física y por lo tanto pues no suelo ser la política habitual de hablar y hablar y hablar y muchas veces no decir nada sino me gusta ir a casos concretos y a puntos claves aquí se ha hablado mucho de la región ultraperiférica yo creo que tenemos un complejo victimista y subvencionista en Canarias y hemos leído en public reportajes sobre por ejemplo Cabo Verde como la Cámara Superior de Comercio hablaba de que Canarias es uno de los principales inversores en Cabo Verde con más del 40% del capital extranjero en la zona superando en más de 10 puntos a países comunitarios de la talla de Italia o las empresas canarias están mal y usan la RIC para mejorar o están más que bien y por eso en lugar de pagar impuestos no saben muy bien qué hacer con los fondos RIC razón por la que quizás invierten en Cabo Verde y en otros países lo que no necesitan invertir en esta región ultraperiférica que dicen que es Canarias eso sería un punto interesante que se abordara claramente y se dieran pues pues pautas a seguir en este tema porque yo creo que deberíamos posicionarnos si esto es conveniente para Canarias estas actuaciones en cuanto al RIA que también ha salido bueno durante muchísimos años se ha hablado que el RIA lo que favorece es a determinados empresarios bueno pues de las instituciones públicas sería muy interesante que hubiera transparencia en este tema que salgan los datos que se sepa a quién se le dan exactamente las ayudas y qué se hace con esas ayudas porque llevamos años oyendo que muchas de esas ayudas han ido a parar a todo menos a la agricultura y no voy a decir a qué porque yo creo que aquí lo sabemos muy bien claro se hablaba de territorios inteligentes del valor añadido estoy totalmente de acuerdo con el compañero que innovar también es abandonar ideas obsoletas bueno pues estamos en un pacto por Tenerife hagamos un posicionamiento claro de temas como el puerto Granadilla del destrace que se puede hacer a ese valor añadido que tenemos del tema de la descartación de especies protegidas de las plantas que se quieren hacer en Harinaga y en Granadilla con el gas y que expertos de esta propia universidad han dado pautas claras y contundentes de que desde luego eso no beneficia en absoluto a Canarias ni a su economía porque nos guste o no la economía que tenemos es la que nos han ido imponiendo los distintos gobiernos que han estado en Canarias y desde luego hay cosas que no pueden ir juntas si queremos turismo no podemos destrozar el medio ambiente yo creo que las políticas medioambientales que se obvian día tras día son fundamentales si queremos seguir en esa industria respecto a la RIC es vergonzoso insolidario el disparate fiscal en que está instalando Canarias en beneficio de determinados empresarios porque aquí no confundan no hablamos de las pequeñas y medianas empresas hablamos de grandes empresarios que son los que se han beneficiado y bueno yo creo que pautas en este sentido había que dejar claras cuando se habla de empresas de crear redes estoy de acuerdo pero hay una cosa fundamental desde aquí tienen que salir o debería salir desde mi punto de vista pautas claras de legislación para que cuando una persona quiere montar una empresa no tenga que gastar miles de euros en crearla y tenga que estar hasta años para poder crearla porque eso no es viable si queremos que haya movimiento de dinero y creación de empleo porque al final son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que crean muchísimos puestos de trabajo que a la larga se consolidan en cuanto a la energía está claro que Canarias tiene el consumo de energía más ineficiente de España eso totalmente de acuerdo pero tendrían que haber medidas concretas la administración tiene que dar ejemplo y tiene que poner unas pautas claras de que desde luego está por la sostenibilidad cuando hablamos de dos millones de parados desde luego en Socialistas por Tenerife le puedo asegurar que jamás lo hemos visto con tranquilidad jamás y si hemos accedido precisamente a venir a este foro es precisamente en base a eso a que siempre que se puedan buscar soluciones creo que todos debemos participar pero cuando sean soluciones reales ¿por qué? hablar por hablar de verdad que de luego no es nuestra filosofía y bueno yo creo que sería interesante y podría ser muy interesante en un foro como este que además prácticamente hay sobre todo instituciones es verdad que también hay colectivos sociales pero sabemos que muchas de las políticas que se hacen las hacen precisamente las personas que tienen poder para hacerlas bueno pues seamos seamos rompedores ¿por qué no ponemos igual que los funcionarios tienen los sueldos regulados por ley ¿por qué no poner un tope máximo de sueldos en Canarias? ¿por qué no se pone un tope para que nadie pueda cobrar más de determinadas cantidades? ya que tanto hablamos de que la casta política está está muy mal valorada bueno entre otras cosas es por eso porque cuando la gente está malviviendo y tiene que ir a los contenedores de basura para ver si puede conseguir algo que le permita sobrevivir estamos hablando de sueldos astronómicos y yo sé que a muchos ahora mismo le dolerá muchísimo porque las cuentas bancarias todos sabemos lo que significan pero si somos honestos y realmente queremos hacer algo empecemos a hacer soluciones que sean válidas porque si no hablar de que la cosa está mal bueno pues mire podemos estar días meses años hay libros montones al respecto con lo cual ahora vayamos y hagamos soluciones entremos a dar soluciones y que la gente vea que realmente los políticos quieren hacer cosas ahora si los políticos lo que quieren es hablar para que parezca que hacen algo pero siguen en las mismas actitudes esto no cambiará buenas tardes a todos y a todas por supuesto que si seguramente habría que regular muchísimas cosas muchísimos sueldos pero seguro que ese ese problema que no sé si es casto o no porque simplemente son ciudadanos con determinados cargos públicos seguramente no sea el medio de la cuestión ni la solución todos sabemos que la economía canaria es muy débil y porque es débil la economía canaria es débil porque es dependiente dependemos del exterior somos una comunidad que si pasa algo en el exterior vamos a ponernos en situación de que hubiera algún fenómeno meteorológico muy adverso pues a ver que pasaría con nosotros cuando fallaría al fallar el turismo sin duda eso es clave tenemos que darle la vuelta a ese sistema no podemos ser tan dependiente y en el tema de las exportaciones muy bien exportemos para ser competitivos y hablemos de internacionalización pero no nos olvidemos de nuestro consumo interno no podemos pensar en exportar cuando ni siquiera tenemos para consumir nosotros mismos estamos como decía el Eduardo Pintado las cifras de importaciones son escandalosas somos un cliente de España perfecto le compramos más España que Estados Unidos entonces tendríamos que mirar eso en el sistema agrícola como decía Vladimir pues yo como joven tengo que decirle que seguro que él lo sabe porque se lo he oído decir muchas veces de que bueno yo soy del 88 nuestros padres nuestros abuelos nos decían el campo no el campo es malo es muy sacrificado no te da nada tú estudia mi niño que seguro que vas a tener algo mejor pero que pasa que el algo mejor en Canarias se dedicó solamente a la construcción y al turismo y tenemos muchísima gente deformada que no puede desarrollar su actividad profesional porque simplemente no tiene salida y encima en la construcción ni siquiera se crearon grandes profesionales sino manos de obra pues bueno foránea que se fue incorporando porque los empresarios son como son y pues se ahorraban unos sueldos de gente formada aquí de Canarias y ponían cuanto más beneficios tenían con menos salarios de sus empleados pues mucho mejor que el sistema agrícola tiene grandes ayudas posiblemente sí y eso es bueno pues no lo sé tenemos que tener un sistema agrícola que sea también dependiente económicamente de las ayudas institucionales Canarias tiene que ser totalmente dependiente también a ese sistema económico de que parece que tenemos que estar con las manos abiertas a ver lo que nos dan para nosotros podemos poder producir pues no lo creo y muchos agricultores creen que no el problema es que lo que no podemos permitir nosotros es que por ejemplo seamos una RUB que señores estamos en el centro del mundo ese nombre pues no lo sé vamos si queremos ser RUB pues seámoslo pero estamos en el centro del mundo y no puede ser que se beneficie a un territorio que está a 100 metros de nuestro chipiélago como es Marruecos en el tema del tomate y que exactamente la bajada de exportación de tomate que ha tenido Canarias sea la subida de exportación de tomate que ha tenido Marruecos exactamente lo mismo y para colmo nosotros vamos al supermercado y compramos tomates marroquíes cuando estamos a 100 kilómetros pero solamente marroquíes lo coge empresas como el grupo Boluda que viene de Valencia hasta Marruecos hace esos miles de kilómetros vuelve de Marruecos otra vez al Estado Español y luego coge esos tomates y los vuelve otra vez a bajar a Canarias señores estamos al lado que la Unión Europea nos pone trabas y encima aunque seamos rubios y nos da ayuda beneficia el territorio que estamos al lado pero es que encima no nos deja tener un comercio más cercano para que luego ese precio de ese tomate tampoco no sea a nosotros tan caro y que la cesta de la compra en Canarias sea tan cara además en el tema de la agricultura resulta ser que hay muchas medidas que pone el Estado Español y Europa que a nosotros nos perjudica porque no nos entienden como región insular que somos y las especificidades que tenemos nosotros y dicho eso pues lógicamente como propuestas para este pacto por Tenerife si me gustaría que lógicamente la energía renovable tiene que ser un eje fundamental sabemos que tenemos dependencia del petróleo si lo vamos a seguir teniendo ¿por qué? por el tráfico entre islas lo vamos a seguir teniendo pero las energías renovables dentro de cada isla tienen que ser vitales porque no podemos permitir que tengamos el sistema de energías renovables parados desde hace décadas no podemos permitirnos eso y por último habían hablado de reformar el modelo institucional reformar la administración quizás no cabría la posibilidad de no reformar sino cambiar el modelo institucional modelo institucional canario con el Estado español modelo institucional que tenemos en Canarias a RUB con la Unión Europea simplemente eso gracias muy bien gracias compañero aquí bueno soy Esteban González del Partido Popular de de Tenerife y responsable de Economía de Hacienda en el Ayuntamiento de Granada y Abona yo quería hablar de una cuestión muy concreta hacer hincapié en la economía del conocimiento que hablaba José Ángel en ese valor añadido que seguramente podemos tener no solo porque no le puede afectar o no debe afectar esos costes de la insularidad sino porque además creo que podemos tener una ventaja competitiva importante como palanca para el desarrollo y es cierto que no todo el conocimiento está en la universidad pero sí es cierto que la universidad podría estar más cerca de algunos pueblos de algunos lugares donde se planifica donde se realizan estrategias y me refiero por ejemplo al fraccionamiento en la planificación que existe por la condición que tiene la isla por los municipios cada municipio planifica en su plan general urbanísticamente eso influye sobre el desarrollo de los sectores sobre el comercio influye sobre la agricultura sobre la ganadería incluso influye sobre el turismo y se está planificando desde los ayuntamientos sin un carácter global sin un carácter de isla hoy estamos aquí en un pasto por Tenerife y yo he hecho en falta el acercamiento de donde está el polo de conocimiento por la autonomía en Tenerife que la universidad ha que planificar organizar que desde el punto de vista de los políticos de turno en este caso o algunos técnicos que también pues tienen están avalados pero que bueno sería bueno que hubiese una estrategia conjunta para planificar no de manera fraccionada incluso también a los polígonos industriales donde está la empresa donde está la economía real porque la universidad no está ubicada incluso físicamente en los polígonos industriales el polígono de Granadilla con las capacidades que puede tener el futuro y por último decir que el turismo sí el turismo tenemos que cuidarlo y bendecirlo pero la riqueza que nos produce el turismo en sí mismo también es una pobreza por lo que significa como monocultivo principal en la isla de Tenerife y yo creo que debemos apostar por la diversificación económica y apostar por el hecho de que la agricultura la ganadería la industria también y las nuevas tecnologías pues equilibren esa estructura económica que tenemos en la isla que es débil por el simple hecho de tener un potencial tan fuerte turístico vamos a ver falta media horita para que cerremos era vocación de este foro concluir con propuestas que puedan ser después contrastadas ampliamente no solo por los que hoy han intervenido sino por ciudadanos y ciudadanas instituciones que no hayan podido participar hoy a través de un foro que vamos a abrir virtual en el que puedan reflejarse dichas propuestas y hacer digamos contrastes de opinión entonces me van a permitir que pase ahora a este lado porque nos interesa que los expertos formulen esas propuestas para que ustedes las contrasten y las amplíen las maticen y las mejoren con cualquier cuestión que consideren oportuna pero es fundamental que de aquí salgamos al menos con formulaciones de propuestas de mejora de líneas de actuación que deberían después de traducirse en el marco de ese documento que queremos que sea lo más suscrito ampliamente posible entonces yo les voy a trasladar esto partiendo del hecho de que tenemos que entrenarnos en estos debates este es el primero tenemos que entrenarnos porque puede que hoy a lo mejor nos hayamos excedido en el diagnóstico en el análisis de la realidad puede que hayamos enfatizado la problemática y nos hayamos quedado en la parte oscura y no hayamos llegado a lo mejor a formular y por eso estoy preocupado porque lleguemos a formular propuestas desde las cuales seguir caminando en clave de diario o discusión sin sacrificar a nadie a nadie no hay intención de sacrificar a nadie todo lo contrario la metáfora de las hormigas rojas era porque las que están debajo en nuestro caso es aquellas que ceden en su interés particular en favor del interés comunitario pero sin morirse sin sacrificarse yo sé que el problema de las metáforas es que son son simbolismos y son sujetos a subjetividad e interpretación de cada uno pero no queremos cuanto más nos alejemos de las culpabilidades y es algo que ahora ya hablo como psicólogo más podríamos llegar a la posibilidad de llegar a encuentros sobre todo en un ámbito tan tan germinal como el que nos encontramos ahora que estamos aprendiendo a formular de manera colectiva propuestas para entre todos y todas llegar a algún tipo de acuerdo común que pueda ser suscrito y tengamos el primer documento de pacto por Tenerife ¿verdad? por eso hay no, no hoy no pero digo para que de alguna forma se asuma esta filosofía este sentido de este encuentro que se va a dilatar en el tiempo efectivamente vamos a tener de aquí al siguiente debate todo un mes para seguir aportando matizando vía foro cuestiones y teniendo posibilidad de contrastarlo también con los expertos porque los expertos nos ayudarán a concretar esas propuestas aún más pero ahora vamos a dar la palabra a ellos para que ¿quién? ¿quién? hay varias palabras pedidas pero vamos a hacer ese esfuerzo de renuncia individual te pido que seas hormiga roja que se queda debajo igual que José Luis Valbuena también le pido que cedamos en ese interés individual por el bien digamos por la perspectiva colectiva que nos van a aportar y desde ahí seguir caminando ¿les parece? entonces pero a ustedes les voy a pedir también disciplina no se me vayan por sino intenten formular propuestas concretas a partir de ese análisis que han hecho propuestas que puedan ser susciten el contraste de opiniones por parte de instituciones y ciudadanía ¿vale? hombre yo espero que lo que digamos no provoque que hasta Vladimir casi se nos van por eso vamos a intentar que se queden al menos para para contrastar el punto de vista pero desde formulaciones concretas ¿vale? ¿le van a hacer caso? ¿de verdad? sí digo porque no me ha hecho caso en nada en todo el debate pero bueno déjame tres apostillas mínimas uno cuidado sí apostillas mínimas uno y Antonio nos lo comentó ¿no? nos insistió ciñanse al tema económico que no lo social lo político etcétera no tocaba como dice algún personaje ¿no? segunda cuestión la Universidad de la Laguna por supuesto que se se hace su autocrítica hasta que punto no está en ósmosis con la sociedad pero los profesores de la Universidad de la Laguna están en todos los sitios donde se les llama y algunas veces están hasta ofertando para que ese tipo de proyectos se han acogido es decir la Universidad de la Laguna en los últimos años ha hecho un vamos una exteriorización que ojalá todas las instituciones hagan lo mismo y de transparencia también y tres quería decirles que estamos en un sistema capitalista en algunas intervenciones o sea que cuando queremos planificar nos atengamos al sistema que puede hacer planificaciones de ese tipo entonces vamos a ver aquí se trata un poco de decir se puede reformar el modelo actual pues claro es que lo hemos hasta así titulado ¿qué implican las reformas? ya entramos en el punto 4 toda reforma implica uno que puede generar fracturas no nos olvidemos de esto ¿por qué? porque cortan las rutinas las inercias existentes y proponen cosas nuevas luego hay las correlaciones de fuerza y de interés precisan qué es lo que se puede llegar en las reformas y dado que se quiere conseguir un pacto institucional pues va a haber que ceder para llegar a acuerdos o sea no imponer lo que cada uno quiere que se ponga otra cuestión los territorios los territorios no están condenados por la geografía pero que estamos en el 18 o en el 19 a los territorios lo que están condenados es que no tengan proyectos y no tengan actores de calidad para llevar a cabo esos proyectos que impacten y contagien en el contexto donde se mueve luego no es Canarias la que tiene la culpa son los actores canarios los que no están respondiendo a los retos que tenemos que puede hacer el conocimiento este tipo de sesiones la universidad etcétera pues operar con conocimientos para que se comprenda mucho más la realidad y se vean huecos en los cuales activarlos e invitar actores a que rellenen esos huecos esta es la economía que tenemos después otra cuestión en esta en esto un poco de lo que estamos diciendo ojalá y esa es la tarea de la universidad estamos de acuerdo con las líneas de Sen de Nausbaum de toda esta gente el problema en Canarias es las capacidades que tenemos es una cuestión mental más que cultural cultural también eso forma parte pero si desarrollamos capacidades en los actores se entiende mucho más qué es lo que pasa y qué es lo que se puede hacer y esa es la misión de la universidad reprocesar hasta su sistema pedagógico etcétera ¿para qué? para que nuestra gente salga formada tenga capacidad tenga actitud y sean emprendedores creadores ya sea asalariado público ya sea de una empresa de startup de innovación de última generación y bueno lo que es evidente con esto del futuro es que las soluciones no es una tarea de héroes nadie se le puede explicar la universidad que va a hacer a esclarecer todo lo que se puede hacer los políticos la clase política son forman parte hay más actores que están implicados los empresarios los trabajadores los consumidores los padres de familia las asociaciones sin fines de lucro que hay aquí un montón de gente y ¿qué es lo que se le pide a la clase política? que tenga liderazgo para abrir futuros ahora ¿qué puede hacer la universidad? ¿qué pueden hacer los empresarios? pues aportar ideas contraponer para eso están los sistemas de competencia política aparte de la competencia económica en fin podría entrar en detalle en milagros me ha preguntado buena amiga oye ¿qué pasa cuando se interviene mal en el territorio? porque esas facturas las paga alguien o sea se generan como decimos desexternalidades ¿quién paga una obra mal diseñada? o o una casa o un barrio deteriorado ¿quién paga ese tipo de cosas? pues lo pagan otros colectivos que se ven afectados por eso gestión del territorio participación ojo con una cosa que les puedo decir a veces los técnicos eso a mí de expertos me pone un poco así Antonio me llaman a cada rato experto pero bueno soy un profesor de la universidad punto los profesores que nos han invitado a veces hay soluciones que los técnicos y los expertos consideramos recomendables ¿por qué? porque tenemos preferencias también pero la sociedad los afectados los colectivos dicen que no es la solución que les gusta y en un sistema democrático hay que atender a eso puede haber una solución técnica que sea distinto a los intereses colectivos la función y la mejor función del conocimiento sería darle a la gente criterios para elegir no en función solo de intereses individuales sino también conciliándolo con los colectivos y con ese conocimiento a lo mejor cambian de opinión y esa tarea de persuasión es la que se echa en falta en los debates en Canarias y aquí los debates llegamos siempre a lo mismo a arrojarnos anédotas acerca de tú haces esto porque eres tal cosa porque tienes tal interés por lo que sea cuando comenzaremos en Canarias y la universidad en esa función está ante temas que haya mucha sensibilidad un libro blanco como hacen los británicos los franceses etcétera se acude a expertos reconocidos o lo que sea pero la voz de los expertos no es la única esos libros se llaman blancos porque aportan documentación sugerencias etcétera de otro tipo de autores de ciudadanos ilustrados que están interesados en eso de asociaciones de vecinos de lo que sea y eso es lo que se debate en los parlamentos etcétera y sobre eso se debate en los medios de comunicación yo he sido profesor más de 15 años en la facultad de ciencia de la información y siempre le he dicho a mis alumnos o le decía cuando tengan que hablar de algo no digan lo que ustedes crean sino documentense antes de decir qué es lo que ustedes piensan ¿por qué? porque entre la información objetivada y los juicios subjetivos hay una gran diferencia y me recuerda a los que somos del campo y de cosas por el estilo pues las viejas frases de los abuelos pues nos decían cuando no sepas una cosa no hables de ella pregúntale a alguien al maestro al médico al cura lo que sea y si no lo sabes pues te pone esperas un tiempo etcétera pero evita que seas un fantasma y una de las cosas que me preocupa en Canarias es que cada vez tenemos más fantasmas por metro cuadrado no se lo decía con todo el alma de la introducción al futuro de las cuales pues ahora vamos a entrar don Antonio permíteme esa licencia porque así que no crees que te llame experto por si tengo que dejarte hacer esas cosas no, no, no es que podía decir algunas cosas sobre lo que me han sugerido pero no, no, no han preguntado directamente pero no pasamos seguimos con algunas aportaciones más no, ahí se va a leer perfecto bueno en principio la cantidad de experiencia política y cerebro hemos hablado que hay en esta sala pues hubiera permitido administrando mejor el tiempo que discutiéramos o debatiéramos algunas algunas cuestiones interesantes yo voy a leer algunas que hemos hablado de las que hemos hablado algunos aspectos institucionales y luego algunas cuestiones de efectos a corto y a medio y a largo plazo empiezo por los aspectos institucionales me hubiera gustado que habláramos ahora cuando se abra al foro ¿está abierto el foro? ya se puede vamos pues ya está abierto el foro con lo cual ya directamente se puede ir haciendo propuestas valía la pena que habláramos de los pros y contras de impulsar la reforma del estatuto de autonomía no entramos en la oleada anterior valía la pena que intentáramos anclar el régimen económico fiscal en el ámbito constitucional me parece que este es un aspecto que por empezar por lo más genérico por lo más general me parece que es un aspecto importantísimo valdría la pena que este foro dijera algo en relación con los documentos que hay del régimen económico fiscal abierto está la decisión unánime del parlamento de canarias están las cámaras de comercio y la COD tienen otro documento etcétera valdría la pena que dijéramos algo al respecto yo creo que en este en este ámbito a mí me preocupa mucho y lo he hablado muchas veces pero sé que hay personas que no lo ven claro yo creo que para la reconstrucción de la economía de canarias que tenemos por delante al menos 10 años tendríamos que hacer un esfuerzo en términos de REF de impulsar una bonificación genérica de la seguridad social esto me parece ineludible ¿por qué? porque no hay muchas economías regionales en el mundo que tengan el 34% de desempleo la última vez que lo consulté había 22 22 economías regionales en el mundo que tienen más del 34% de desempleo y hay unas cuantas regiones en el mundo me hubiera gustado también que habláramos de otros aspectos como el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común tenemos un enorme problema con la aplicación a canarias de la ley del 2009 reducimos nuestra financiación con respecto a la media de forma año a año se va viendo tenemos también que hablar de nuevo una vez más ya lo hemos hablado muchas veces de que pasa con el artículo 96 del régimen económico fiscal que fija el compromiso de inversión pública en canarias incumplido año tras año desde que se aprobó la ley del régimen económico fiscal con cualquier gobierno podríamos haber hablado también del fondo de compensación bueno este hablamos antes porque Fernando lo nuestro también podríamos hablar de temas de financiación como el artículo 12 del REF que se refiere a las inversiones públicas también en función de otra que no vamos a entrar para no despistar y me hubiera gustado hablar en términos de institucionales de qué pasa con la reforma de la administración yo he dicho unos esquemas pero podríamos haber entrado más y un aspecto fundamental y es que está en tramitación una modificación de la ley de base del régimen local y que es una modificación sustancial de las condiciones anteriores y que creo que merece que digamos algo al respecto porque la administración local cambia considerablemente respecto cuando se tramite y se apruebe esa ley si no hay modificaciones sustanciales en ella respecto de las cuestiones a medio plazo me hubiera gustado hablar de los instrumentos de internacionalización de la economía a los que antes se refería Fernando Redondo podemos tener un impulso del parlamento de Canarias animar a un impulso del parlamento de Canarias sobre la internacionalización de la economía de Canarias con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance me parece que podemos decir algo al respecto me gustaría hablar de la 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 estrategia de innovación para la especialización inteligente documento que hay que presentar obligatoriamente en la Unión Europea me gustaría también que pudiéramos hablar de los aspectos traslacionales de la investigación en distintas materias cuestión esta clave y de las infraestructuras públicas estratégicas también me hubiera gustado que habláramos de la reorganización de los servicios sociales en relación con lo que Fernando Redondo decía antes tenemos un problema impresionante en el sistema no se puede decir que hay un sistema en los subsistemas de servicios sociales nos gastamos 552 millones en servicios sociales y podríamos hacerlo muchísimo mejor y podríamos hablar de también me gustaría que hubiéramos hablado de la seguridad en el empleo y la protección en el empleo ¿por qué? porque la ley la reforma última laboral ha insistido en la flexibilidad en los instrumentos de flexibilidad interna y externa pero hablamos de flex y seguridad nos falta la parte de seguridad y la parte de seguridad en el empleo que tiene que ver con la formación tenemos que hablarlo y creo que sería bueno proponerles a los agentes sociales un pacto al respecto otra de las cuestiones que podríamos haber abordado es qué pasa con la ley en trámite sobre turismo y qué pasa con para entendernos la moratoria y me hubiera gustado que habláramos también de la conectividad entrando en los problemas de transporte entrando profundamente y por último me hubiera gustado que tratáramos los problemas de energías renovables y me hubiera gustado que habláramos de residuos y me hubiera gustado que viéramos cuáles son en el momento de hoy cuáles son los obstáculos que están condicionando la introducción de energías renovables en Canarias cuáles están ya deshaciéndose esos obstáculos que los hay en qué hemos avanzado y en qué más estamos avanzando rápidamente y cuáles son los obstáculos que permanecen al menos sobre estas cuestiones me hubiera gustado hablar me hubiera gustado también hablar de el desarrollo del plan canario de cultura terminado y aprobado y que está permíteme la expresión olvidado y ahí en ese plan que lo engloba todo están los aspectos culturales de los que hablaba antes Vladimir en fin todas estas cuestiones se nos han escapado pero luego a través del foro las podemos tratar tranquilamente Marcez ¿tú quieres aportar algo? Simplemente insistir en que tenemos preparada todos estos puntos que ha comentado el profesor Rivero básicamente la estrategia de especialización inteligente a la que ya se ha hecho alusión pone el acento en la relación entre universidad empresa y centros de investigación y creo que es muy importante desde aquí desde la academia desde la universidad insistir en la importancia que tiene la investigación que se hace no solo en ciencias exactas sino también en ciencias sociales a pesar de la importancia de la biotécnica de toda la investigación relacionada con el mar el sistema de información geográfico la sanidad que podemos en cuanto a lo que es el valor añadido exportar a territorio cercano son elementos importantes y por lo que respecta a un tema que ha saltado que es la dependencia de las energías de origen fósil pues evidentemente hay un tema abierto en este sentido y es el impulso a los empleos verdes y las actividades económicas verdes en la isla tenemos dos proyectos de gasificadoras una o más avanzada en una isla que en otra estamos pendientes de la planificación estratégica 2014-2020 que tiene iniciadas infraestructuras pendientes del visto bueno del ministerio y también hay iniciativas como el tratamiento de residuos industriales por parte de Asinga hay un consenso sobre parques eólicos que se paralizó en el año 2007 por cuestiones externas y creo que hay muchas cosas sobre las que hablar y que deberíamos meter en ese foro que vamos a iniciar a partir de hoy en cualquier caso quiero insistir también en que este es un foro de economía probablemente prime el coraje del sentido común de cada uno de los intervinientes pero no debemos olvidar la lupa en la que estamos desde un punto de vista teórico y si me permite la ligereza el ordo liberalismo la regulación de los mercados el control del déficit el control de la inflación que ocurriría si volviéramos a un escenario como el de los años 90 cuando tuvimos esa gran crisis en Canarias con unas tasas de inflación cerca del 10% unos tipos de interés del 9% un déficit y una deuda mayor que la de ahora sería un escenario absolutamente más oscuro que el de ahora por eso creemos desde esta mesa que hay posibilidades y que hay alternativas y no debemos olvidar y yo lo quiero plantear así que tenemos unas condiciones excelentes en algunas áreas de I más de más I y que tenemos que explotarlas no solo a través de nuestra condición de resto intrapoliférica todas las iniciativas que pueden salir a partir de ahí sino básicamente porque hace 50 años estábamos muy lejos de la tecnología y de las instituciones de otros países y nos guste más o nos guste menos el problema es que ahora estamos cerca del límite somos territorio de la Unión Europea transaccionamos con Estados Unidos y con África y realmente el límite es mucho más pequeño y por tanto la actuación política también lo es gracias bueno y como toda como toda narración bueno en este inventario que hacíamos de como decía José Luis Rivero nos hubiera gustado lo siguiente si logramos que cristalice que haya una buena selección de ideas fuerzas toda reforma necesita un plan de comunicación para colocar ese plan de comunicación en la opinión pública en el debate canario en general etcétera y la idea matriz de esas ideas fuerzas es una que desde la universidad es nuestra razón de ser el futuro normalmente favorece le da suerte a los que están preparados como decía Paster los espíritus preparados pueden recibir la visita de los azares quiero decirles que preparación 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 y bueno soy Luis Rivero tiene un epílogo el epílogo pero que se abre ahora leí la palabra a Fernando ¿te parece? muchas gracias y no me atrevo a añadir ni una coma más lo único que sí me gustaría es un problema de matiz simplemente yo creo que en todos los informes del CES y este año es uno de los temas que nos preocupa más es el cambio institucional creo que este es el tema si ya se ha producido una crisis donde todo el mundo se ha adaptado excepto las instituciones incluido la universidad pero yo creo que había que hacer énfasis en una adaptación las instituciones no están respondiendo al desafío que se está produciendo en este momento y hasta el Vaticano y ahí ese tema se me está muchas gracias por la invitación bueno y como es bueno que toda narración tenga un final y nadie condensa mejor las cuestiones que los poetas pues toco allí en manos de Pedro García Cabrera una vez más en las islas en que vivo dice Pedro García Cabrera no islas bordiéndose la cola en un círculo de agua sino reductos alzados con hambre de universalidad parece que esto puede resumir un buen lema puede ser un buen lema para pensar en el futuro pues como se habrán dado cuenta tenemos que seguir ensayando metodológicamente el pacto tenemos que seguir ensayando porque hay cosas como bien decía José Luis José Ángel Marcel y Fernando que han quedado en el tintero muchas cosas muchos contrastes hay mucha mucha participación pendiente porque veo personas aquí que podrían haber como bien dijo José Luis haber aportado muchísimo contraste a las visiones que se han podido ofrecer desde la mesa y desde los intervinientes tenemos que seguir ensayando pero permanecer tenemos que permanecer y para eso todavía queda margen se ha abierto el foro hoy mismo a partir de mañana intentaremos hacer la síntesis que se ha elaborado que se ha estado elaborando por parte del gabinete de comunicación para recoger las aportaciones que los expertos y los intervinientes han ofrecido se colgarán ahí eso se verá como precipitador pretendemos que sea el precipitador para que se complemente se enriquezca y se mejore por parte de las propuestas que ustedes pueden hacernos llegar directamente sin mediador sin intermediación ninguna directamente al foro totalmente transparente no va a haber filtro no va a haber sino directamente pueden hacerla llegar al foro y después con todo ese material después de este mes de debate contrastado virtualmente le pediremos de nuevo a los expertos y a las instituciones participantes que digamos busquemos la manera de recoger aquellos mínimos que podan ofrecer garantías de acuerdo de consenso a partir de los cuales ya seguiríamos con el proceso del propio pacto entonces yo les invito les animo a seguir participando aunque hoy no hayan hecho oír su voz la voz se puede seguir planteando en ese espacio y trasladarle el orgullo que tiene en este caso la Universidad Laguna de haber sido acogedores de su participación de su intervención aquí en este foro y de ser pioneros ustedes de este arranque de este espacio de supervivencia común que hemos querido darle el nombre de pacto por Tenerife para Canarias agradecerle a los expertos a Fernando particularmente haber venido de Las Palmas para hacernos llegar digamos la visión social de esa silla a los tres expertos universitarios que son expertos son sabios y yo no solo por las canas sino también por todo el saber que han acumulado en su trayectoria más que contrastada como economistas y eso nos seguimos viendo tenemos que seguir juntos en este proceso en este trabajo y les espero en el siguiente en el siguiente debate muchas gracias a todos y a todas gracias